Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Que onda guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un video a sugerente que muchos de ustedes me estaban pidiendo Y va referente a los Robux Si, a los Robux Yo se que es un, pues a lo mejor nuevo para muchos Pero tu si vas empezando a jugar Roblox y no sabes que son los Robux Pues es una moneda, es la moneda oficial de Roblox La cual si tu te metes a la tienda Hay cosas que están gratuitas pero todo te pide Robux para poderlo comprar Pues casi todo, hay muchos items que se pueden comprar con Robux Y pues estos Robux pues son de gran importancia O sea, yo me imagino que todos queremos pues meterte a la tienda de Avatar No se, que digas Pues voy a ver, voy a ver que item me gusta Y que tu digas, no pues este me gusta Y solamente le des aquí comprar y lo compres Yo digo que estaría pues muy épico Creo que es algo que a ustedes también les gustaría hacer Así que pues nada gente Si ustedes quieren tener suficientes Robux para poder comprar lo que sea Sin que importe su precio Están en el video pues indicado Primeramente chicos, para empezar con este video No necesitan tener pues que se puede decir que Una computadora, una tablet, un iPhone, no se No, simplemente necesitas un dispositivo para jugar Y tener el Roblox, una cuenta de Roblox Bueno chicos, pues el día de hoy les voy a enseñar a como ustedes pueden ganar Robux Así como yo Y pues para que puedan ustedes Pues conseguir Robux y poder comprar ropa Comprar, mejorar su Avatar Que ya saben que es algo bastante épico Ustedes ya saben chicos que yo pues tengo un grupo El cual tiene, se llama Android Facito Followers Tienen casi 800 mil miembros Y pues en este grupo si tu te metes Pues como pueden ver tengo una tienda en el grupo La cual vende muchísimo, o sea vende bastante Ahorita tengo 3500 Robux de fondo Pero si ustedes le pongo por ejemplo Miren hay 180 Robux pendientes O sea que están pendientes de que se sume al fondo final Pero como pueden ver solamente el día de hoy Ha vendido ya 53 Robux Y si yo le pongo el mes Pues este mes La venta de objetos ha sido de 6300 Robux O sea en un mes he ganado 6300 Robux Ahorita están los pendientes Y pues de estos Robux he regalado 4556 O sea, madre mía Y pues chicos el día de hoy les traigo este video Debido a que muchos me lo estaban pidiendo Decían Android traigo un video en el cual Nos enseñes a ganar Robux así como tu Y que podemos comprar cualquier cosa en el catálogo Pues el día de hoy estará en el video indicado Y pues para hacer esto Primeramente quería comentarles De que no se olviden de dejar su buen like Deja tu like en este video Si quieres Robux O sea, deja tu like ahorita mismo Si quieres Robux Si no le das like Vas a entrar a una maldición Y nunca vas a tener Robux Así que deja tu buen like papu Y ya después que hayan hecho eso Se van a los comentarios Y pongan no sé Buen video El signo de más Y su nombre de Roblox Ya que además del tutorial que les traigo el día de hoy Pues vamos a hacer una dinámica aquí con todos ustedes En la cual Si ustedes están dentro de mi grupo Y hacen ese comentario Yo les voy a mandar Robux Ya saben ustedes que yo regalo muchísimo Robux Y si ustedes como les digo Dejan su comentario O sea, no sé No sé un comentario Y el signo de más Y tu nombre de Roblox Obviamente pueden poner buen video Yo que sé Y pues yo me voy a venir para acá Voy a poner su nombre Y les voy a mandar Robux Muchas felicidades Acaba de ganar 100 de Robux Ya saben que tienen que dejar su like Y hacer su comentario Obviamente estar suscrito Y tener las notificaciones activadas Si tú quieres Robux Pues haz esos pasos Y pues ahora sí Les traigo un tutorial Definitivo chicos Que ustedes necesitan en su vida En la descripción de este video Gente Les voy a dejar un link El cual va a decir Robux Aquí Ustedes simplemente Le van a dar click Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Ustedes simplemente O sea, le dan click A donde dice Robux Aquí Y les va a abrir Esta página En esta chicos Te enseñará A como Esta página Se llama Gaming Tech Como pueden ver Es una página Muy reconocida Gente Con grandes tutoriales Y pues con un montón De contenido Prácticamente Ustedes se van a meter Le van a dar para abajo Y aquí les va a enseñar Como ustedes pueden conseguir Robux Les enseñará a conseguir Robux De las maneras Más oficiales De Roblox Si ustedes lo saben Chicos Muchos de los juegos De Roblox O sea, que están ahí Que no son tan Que son bien populares No son de Roblox Son de creadores Igual Ropa que hay en el inventario Items que hay en el inventario Son también creadas Por personas Que no son los desarrolladores De Roblox O sea, si hay cosas Que las crean Roblox Pero hay otras cosas que no También ropa Eh Items De todo Y pues En este tutorial Te enseña como hacerlo Así que pues nada Chicos Ustedes solamente Denle click Ahí al link Que van a tener ahí abajo Los va a mandar a esta parte Y ya que estén aquí chicos Pues chequen el tutorial Está buenísimo Incluso la página Como pueden ver Está regalando Robux Gratis también Pero bueno Yo les recomiendo Que lean el artículo Para que aprendan Cómo trabajar Dentro de Roblox Si, así como lo escuchan Se puede trabajar en Roblox Incluso si ustedes Se vienen para abajo Van a encontrar un botón Rojo El cual dice 5 maneras de ganar Robux Le das click Y te va a extender el tutorial Como les digo La página también Está haciendo Dinámicas para regalar Robux O sea Está épico Y pues Ustedes ya que se metan Ustedes ya que se metan Al tutorial Que ya lo extiendan Pues como les digo El tutorial Está bastante largo Se puede ampliar Y pues Si ustedes se vienen Más para abajo Van a encontrar Con que existe Un foro En el cual Tú puedes trabajar Chicos Si, así como lo escuchan Trabajando dentro de Roblox Y hay personas Que dicen No pues Necesito un logo Un desarrollador Y pues Estoy dispuesto A pagar los Robux Que tú me pidas Incluso vamos a ver Para acá Para que miren O sea Hay de muchas cosas Miren Aquí están Están pidiendo Un programador Y le dan El 300 El 30% De los profits O sea De lo que gana el juego El 30% Y más 100 mil Robux Madre mía Obviamente Van a enseñar ahí Todo lo que quieren Que les ayude A programar Pero pues Es bastante Robux Y aparte El 30% Del grupo Y dice que Posiblemente más Ah Madre mía O sea Es de que chicos O sea Van a encontrar de todo Hay trabajos de mil Robux Hay trabajos de 50 Miren 40 Robux Por alguien Que le haga una foto O sea Una foto editada Yo digo que esto Está bien fácil Miren Dice Buscando diseñadores De iconos de juego O sea Un icono de juego Y es todo Gente Entonces pues Ya saben chicos Vayan y chequen Ese tutorial Muchos me estaban preguntando Android Como le haces tú Para conseguir Robux Pues he aplicado Mucho de lo que hice Este tutorial Y pues me ha servido Bastante Además chicos Si ustedes Además si ustedes Se van aquí O sea A la página Tiene un botón De buscar El cual si ustedes Le dan click Pueden buscar Lo que ustedes quieran En este caso Si ustedes Escriben ropa Y le dan buscar Le dan enter Les va a aparecer Un artículo En el cual te enseña Como vender ropa En Roblox Como conseguir ropa O sea Hay de todo Como les digo La página Cuenta con muchos Tipos de De tutoriales Y pues yo sé Que les van a servir Muchísimo Así que Bueno Gente Ya saben Que la página Se las dejaré En la descripción Muy buena página Y además Estamos haciendo Esa dinámica Con ustedes De que les vamos A mandar 100 de Robux A todas las personas Que dejen su buen like Se suscriban Y aparte Comenten Así que Bueno chicos Pendientes el día de hoy Porque el día de hoy Hay directo Pendientes a las notificaciones Y pues ya Y pues nada Yo me despido Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!